¡Vaya! ¡Arriba los que toquen bien! ¡Que toquen gitano! ¡Vaya! 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 Si yo pienso te equivocas Si lo imaginas te engañas Si en la puerta te engañas Si en la puerta te engañas Ya al verte prima Me engañas ¡Vaya Primo José! ¡Que toquen gitano! Que toquen gitano ¡Vaya! 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 T.Nico! ¡Presen que estábájados! ¡Merda! ¡Oh! 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 ¡O! ¡Oh! 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 Porque de mis niños Deadí training Another ¡Gracias!